Noroña no sólo fue captado en una pelea con un ciudadano en el aeropuerto, sino que ha usado el Senado, el mismísimo Senado, para demandarlo. Vamos a ponerle a luz este asunto que yo creo que neta nunca, o sea, nunca habíamos visto. Un poco de contexto, bebé de luz. Fernández Noroña, senador y presidente del Senado mexicano, fue visto en la sala VIP de Aeroméxico en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esto ya así de entrada levantó críticas en redes sociales, porque mientras él y su partido, bueno, Morena, porque según yo él es militante del PT, pero... Para efectos de este videíto hablaré de Morena, en donde nos pregonan, nos hablan de austeridad y critican los privilegios de antes. Bueno, pues a ver, el senador, cuando se vio disfrutando de los mismos privilegios que tanto se han señalado, pues eso como que molestó a algunos. Lo interesante de todo esto es que mientras Noroña estaba en esa sala VIP, no sabemos si en un viaje oficial o en comisión de trabajo, pero bueno, el asunto es que un ciudadano se acercó y lo increpó sobre lo mal que según él están haciendo las cosas en el país. Y sí, este ciudadano supuestamente violento, o sea, fue violento y no tenía que confrontar de esa forma a un servidor público quizás. Pero, ¿cómo reaccionó el senador? Primero, al parecer un poco alterado, porque supuestamente pues lo empujó varias veces y hasta le quitó el celular cuando el senador lo estaba grabando. La violencia, por donde la veas y de quien la veas, está mal, la verdad, o sea, pero lo grave del asunto es que después del incidente, el senado mexicano, no el senador, no el ciudadano Noroña, no, 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 el senado de la república denunció a esta persona. Así es, o sea, ¿estamos viendo el uso de poder de un presidente del senado para iniciar una demanda contra un ciudadano que lo confrontó? A ver, Noroña señala que hubo agresiones físicas e intento de robo porque le quitaron su celular, le borraron supuestamente lo que él estaba grabando como evidencia y luego se lo devolvieron, ¿eh? Nadie se quedó con algo que no era suyo. Después de esto, el senador nos dio el nombre del supuesto atacante y dijo que era un abogado corporativista de esos malos de Malolandia que representa a grandes empresas con grandes intereses. Y a ver, eso, o sea, si eso es cierto, ¿debemos hacerle caso al senador? Y si tú respondiste que sí, que eso es cierto, seguramente crees en la carta de Genaro García Luna que dice que nuestro presidente de México tiene nexos con el narco, ¿verdad? Así, sin pruebas, nada más porque lo dijo alguien. Lo peor, yo no creo que sea esto, o sea, no creo que sea la confrontación que está mal por los dos lados, ¿no? O sea, ¿qué hace un ciudadano empujando a un servidor público? ¿Qué hace un servidor público grabando a un ciudadano? O respondiendo a esto, pero bueno, ahí está el resultado de la polarización que hemos visto desde Palacio Nacional. Yo creo que lo verdaderamente preocupado, Bebé de Luz, es que usen los recursos y la estructura del Senado de la República, una de las instituciones más importantes y preciosas de nuestro país, para atacar a un ciudadano común. O sea, ¿en serio? ¿Eso no es abuso de poder? Los cargos que se le imputan a esta persona, pues no se hicieron contra el Senado, o sea, contra la institución, sino contra el personaje que es y ha construido Noronha, contra su persona. O sea, ¿entonces no es esto un asunto entre particulares? Y es aquí donde creo que realmente debemos reflexionar. Yo te voy a ser muy sincera, Bebé de Luz. Yo defendía a Gerardo Fernández Noronha como presidente del Senado. Pensaba que iba a ser un buen trabajo porque conoce el reglamento, es inteligente. O sea, conoce mucho de leyes. Y la verdad, creo que en la conducción de los debates parlamentarios lo ha hecho bien, excepto de una vez que se le fue el personaje un poquito. Pero lo que quizás no podemos dejar de señalar es cómo, en momentos como este, deja que el compañero Noronha prevalezca sobre el presidente institucional. Ya ni ese compañero, o sea, que hay del hombre, lector, culto, del que se sienta a dialogar con la banda, no sé. Este uso del Senado para algo tan, creo que personal, me parece honestamente muy preocupante. Es algo que no hemos visto antes y no deberíamos normalizar. Y sí, o sea, esto me lleva a tragarme un poquito mis palabras. Quienes las leyeron, las escucharon, porque sí creía que él estaba haciendo un buen trabajo, pero esto está muy lejos de serlo. Y aquí ya, para casi cerrar, Bebé de Luz, quiero preguntarte algo. ¿Los funcionarios tienen derecho a una vida personal? ¿O deben ser juzgados incluso fuera de sus oficinas? O sea, si el senador estaba en un horario laboral, ¿qué hacía en esa sala VIP? Y si no lo estaba, ¿nos debería interesar qué hace? O sea, sin pensar en algo ilegal, pues, porque lo que haga alguien de manera ilegal nos interesa, sea o no sea un funcionario. Pero dime tú, ¿qué opinas, Bebé de Luz? ¿Es correcto que el Senado sea utilizado para este tipo de acciones? Déjame tus comentarios, porque quiero leer qué piensas sobre esto. Y ya lo sabes. Infórmate e involúcrate, porque si lo haces, las cosas sí van a cambiar. Bueno, adiós.